Realmente quieren seguir dando la pativa, como si iría haciendo daño con el tema de la Ley del Trabajo. Bueno, realmente, bueno, realmente, si esa es la imagen que quiere dar el gobierno y la que da, realmente, y la que da, porque esto de la Ley del Trabajo ya cansa, ya cansa lo de ese proyecto de la Ley del Trabajo, ya las personas han salido tantas veces a la calle, se ha dicho tanto, se las ha dicho ignorantes al propio gobierno, bueno, el propio gobierno ha dicho ignorantes también, Val, a los que salen a la calle. Realmente, y todo es, y todo es por proteger la ministra del Trabajo y no echar la ministra del Trabajo. Esa es la verdad. Entonces quieren sacrificar a Francia, pero una mujer, una mujer que no es ni siquiera francesa, una mujer que no está aceptada por Francia porque es de un país islámico, que es de Marruecos. Entonces, realmente, ahí está la realidad. Entonces, si usted ve, las publicaciones del 13 y del 14, el 13, el 13, usted ve, la ministra, ve cómo se ríe, ella se ríe porque realmente se está riendo de Francia y se está riendo de todo. Y al otro día, mire usted, ayer, mire esto. Ahí es que está la realidad en Francia. El gran problema que existe, ¿no? La burla del gobierno hacia el pueblo. La burla del gobierno hacia el pueblo. ¿Entiende? Realmente, porque quiere sacrificar al país, quiere sacrificar al país, quiere hacer daño al país, quiere utilizar varios tipos de terrorismo, como es el terrorismo, bueno, que matan a las personas indefensas que no están armadas en la calle, y el terrorismo también de perder el trabajo, de perder la jubilación por medio de esto, el proyecto de ley de trabajo que realmente está más que rechazado por los franceses y por los políticos, por todo. Yo dije que, uy, que se te fatiguen, se te fatiguen, tú les chocen de la lua de trabajo, porque ellos se han sortido mucho en la calle, ellos no están de acuerdo, ellos no están de acuerdo, y tú les... y se han protegido ese proyecto de la lua, porque por evitar desgarrar la ministra de trabajo. Eso es la verdad, la Francia mandó de gran problema, de gran desesperación. Regarde la visada de la ministra de trabajo como rigola. Eso se le diré en el matin del 13 y 14 de junio, hoy es el 14, y después de eso, eso es el resultado. Los junios no están de acuerdo, porque Holanda le sacrifió y le rigoló de la Francia, a la fois, él le quitó la Francia. O sea, se dé la nea, empeñar el musulmán, que se llama Rocco, sepa la mentalidad francesa, sepa la mentalidad occidental. Se por saque le yo, son pases que te le proyecte, le proyecte de lo a que la fer, la ministra de trabajo. Eso es de Carlos Alberto Costa Suárez, si bulecha el chancho son por saque, no voy a salir a la torre de sucio, se va a meter Carlos Alberto Costa Suárez, para atrás de otro intento de defensa de la iglesia católica, medirle pen contra el turismo, proyecto de mural con la paz de Medio Oriente. Racismo en París y violencia en París. Me suena a todos.